José Raúl y Javier Díaz Olvida los recuerdos, libera las cadenas que te impiden lo bello No has querido entenderme, rompe ya el compromiso Yo te brindo lo lindo, tú por él nada sientes Al sentir como besan tus labios y ver como nos entregamos Mi alma buscando su curso, la tuya de espaldas al mundo Dejando a tu nombre como yo, que llene de placeres Saciando tus sentimientos nombres de quereres Mi soledad descubre tus penas, en un momento borro la tristeza No hay que culpar almas arenas, ya por amor tú serás mi dueña Y en recuerdos no voy a vivir, soy el nuevo querer de tu vida Dale chance a un hombre como yo, que ha apartado de ti esas espinas Mi soledad descubre tus penas, en un momento borro la tristeza No hay que culpar almas arenas, ya por amor tú serás mi dueña Silvana, Karen, Karol y Amisito Pérez Silvana, Karol y Amisito Pérez Silvana, Karol y Amisito Pérez Silvana, Karol y Amisito Pérez Debo ser tan discreto, sé que tú eres amada He guardado en silencio, son dudas mis palabras Sabes cuánto he deseado, vuela pronto a mis playas En sus orillas mojados, nos desnudamos el alma Secreto guarda tu mirada, si sé que estás enamorada Oculta otro lo que sientes, a mí no niegues el quererme Si ha sido mi momento en tus penas, quien te enamorará Entonces permite a los deseos seguir siendo mi amada Mi soledad descubre tus penas, en un momento borro la tristeza No hay que culpar almas arenas, ya por amor tú serás mi dueña Y en recuerdos no voy a vivir, soy el nuevo querer de tu vida Mi soledad descubre tus penas, en un momento borro la tristeza No hay que culpar almas arenas, ya por amor tú serás mi dueña Mi soledad descubre tus penas, en un momento borro la tristeza Mi soledad descubre tus penas, en un momento borro la tristeza No hay que culpar almas arenas, ya por amor tú serás mi dueña